Trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Vivía allí un hombre muy rico llamado Saqueo, jefe de los publicanos. Jesús trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se las doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los prudentes aprovechan las oportunidades, no las dejan pasar inútilmente. En el Evangelio de hoy, vemos cumplida la promesa de Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está pasando por Jericó y sabe que falta alguien. Saqueo Saqueo Otro pecador Un publicano Incluso jefe de los publicanos en Jericó Los publicanos eran los recaudadores de los impuestos que los judíos debían pagar al emperador romano y por este motivo ya eran considerados pecadores. Saqueo No dejó pasar la oportunidad Se arrebató la salvación Saqueo con aparente limitación de estatura Buscó la manera de encontrarse con Jesús Quizás de lejos, pero lo logró Tenía conciencia de su error y de su pecado Pero no se dejó de terminar por ello Pues había algo en su interior que lo movía a salir de sí El amor de Dios es tan grande que nos busca y nos hace la invitación ¿Quieres ser salvo? Esto sacudió las entrañas de Saqueo y le hizo tomar una decisión Jesús pasó Lo sedujo Lo contagió de su amor y su misericordia Cuando Jesús pasa por la vida de alguien deja huella y parte la vida en dos Siempre deja después del paso un antes y un ahora para responder Saqueo no se quedó instalado en sus riquezas Él cambió radicalmente bajó de sus instalaciones se negó a sí mismo tomó su cruz y siguió al Señor Ese Saqueo eres tú soy yo somos privilegiados que el amor de Jesús nos sigue llamando para seguirle La cena con Saqueo en su casa fue su propia salvación la salvación para él y para los de su casa Delante de Dios no hay nadie demasiado pequeño todos podemos acoger al Señor en nuestras vidas y dejarnos transformar por él ¿Qué huella ha dejado Dios en tu vida? ¿Estás estancado y abatido por el propio pecado? Levántate El amor y la presencia de Dios no pasan por la vida de alguien sin dejar marcas si un terremoto agrieta y marca que no hará la acción de Dios en tu vida Oremos Dios mío limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo Amén El Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén